Chicos, chicos, me viene siguiendo el impostor Y si tu no quisieras que te siga Tienes que dejar tu like ahora mismo y suscribirte hasta que anda la hora A la madre, a la madre, a la madre Es el impostor color caca Y acuérdense de ver el video completo porque en serio Esta super que guapo, si has jugado a Moaz Tienes que verlo solo No tendremos un video que dice Que pasaría si metemos 100 jugadores en Among Us Y pues vamos a ver Que pedo con este video, por cierto El video original lo dejaré en descripción Por si acaso ya saben, quieren verlo completo Sin mi carita hermosa, lo cual lo dudo Porque obviamente me quieren Acá entre nos, que suculenta Chuleta, ok, vemos Dice impostor, Steve No, man, son 100 Cuantas personas son, o sea Pobrecito el impostor, amigo No, amigo Corre incómodo el impostor No, F, F, F Es que, es que chicos Si no más ya duelen las pedotas Cuando eres el impostor Y la gente no se separa Ahora imagínate Tener 100 personas ahí Literal Eso debe ser más incómodo Que un tren coreano Los que han visto los videos Ya sabrán a qué me refiero Mano, tú estás pendejo Ok, hijo Ok, ok Vemos ahí un chingo de gente No mames Se tiró nomás a la cama ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mano, es que Cuantas gente Ok, vemos que ahora Es que, man, no se puede Ahí no se puede hacer nada Mano Pobrecito ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ese hueco? ¿Cogen la pizza? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cogen la pizza? ¿Qué? ¡Chingados! Eso se le llama Sar 1954 de IQ IQ significa Ingeniero en queso ¿Qué chingados es esto? Ya hemos visto Diferentes cosas Sobre Among Us Pero, ¿qué pasaría Si fuéramos Mamadísimos? En Among Us Vamos a ver ¿Qué pedo? Man, es que literal Una skin mamada En Among Us Es lo que falta ¡Ja, ja, ja! No entra por los huequitos Ok La vemos ahí Caminando al mamado O sea, ahí Es tu tío Es tu tío Tiene un skin de tu tío Ok Vemos que Se abre por algo Es cafecito Yo creo que es algo Ya saben Algo Fuera de contexto Eso de que sea cafecito Pero no importa Vemos Ala, ala Quiero ver como lo va a reventar Quiero ver como lo va a reventar Eso ya compensó El precio del boleto Chicos, aquí hago una pausa Para decirles que está abierto Un sorteo De una Play 5 A una Xbox X Series Donde lo único que tienes que hacer Para participar Es dejarme un comentario positivo En este video Dejar tu like Y suscribirse Ahora mismo Al canal Oh, ahí viene La mala copia De las chicas Sobre pueblo Si ya saben Participen chicos Adiós Ahora chicos Si les dolió La que la anterior Esta les va a doler Aún más Ya nos damos cuenta Que esto salió De descuento Cuando le vemos Ahí Algo al verdecito Que oh my god Pero bueno Vamos a ver De que trata Esta aquí Santa madre Ahorita vemos Que pedo Eso dolió Baby Y ahora Mira como me lo dejaste Jalí niño Ahora dice Como son realmente Las partidas De Agomus Con amigos A ver Vamos a ver Si nos sentimos Identificados Con esto Ay no Ya lo tomo Hola Toño Como te va Bien aquí Pasiándome por los ductos Y tú Bien también Haciendo mis tareas Ahorita es Cámara Como que los ductos No puedes hablar Estás muerto Toño ¿Por qué? Ah huevo Uno menos Solo me faltan Te vi Ay no amigos Encontré un cuerpo ¿Qué es? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Dice F por Blake Me imagino que Blake Ha de ser este chico A ver Vamos a ver Que le pasa a Blake Al Ay no Es que esto es lo peor Que te puede pasar Esto sin duda Es lo peor Es que No te puedes ni defender Hermano Chale ya la cagué Bueno chicos Ahora tendremos un video Que estuve esperando Mucho reaccionar Y de hecho He querido reaccionar Con ustedes Y esa Abus animado 2 Y es que como ya sabemos En el video anterior Vimos un video De este mismo personaje Llamado el Tona Que por cierto El video del Tona Va a estar en la descripción Por si acaso Quieren ir a verlo Completo allá Sin mi cara Obviamente Pero si quieren verlo Conmigo Les invito a que se queden Aquí a reaccionar a esto Porque Estuve muy impaciente Chicos Literal Este es uno de los mejores Crayores de contenidos Que he visto En este último año De hecho Con la animación Esa que vi el otro día Me suscribe a su canal Tona No me metas Copyright Please Eso se le llama estrategia Ok Ahí está el rosao Ya valiste madre Carnal Es hora de que Vayas a conocer La luz Lo atrapó Lo atrapó Chicos Acuérdense Diciendo el impostor Los han atrapado O sea No Eso duele más Que cuando tus padres Te atrapan Haciéndote Una payarin Ah que eso Lo me ha pasado a mi Que triste No Chale Ya la cagué Ok Vemos que el tono Es el impostor Si no fuese un video De Among Us Eso habría sonado Totalmente Raro Yo nomás Oh pinches caracoles Desgraciados Nomás no pasa la tarjeta ¿Suele pasar? Oh Hola colega ¿Te molestaría venir a ayudarme? Es que no puedo pasar la tarjeta Oh cielos Viejo Vaya susto que me has dado Por un momento Creí que tú serías Lo siento hermano mío Tuve que arrebatarte la vida Pero ahora estarás en un lugar mejor Man es como que turbio Pero a la misma manera Es super adorable Miren esa cara man No seas tan crédulo Mcfly Ok Vemos que sale por la regi Oh lo atraparon No sé si ya ando muy acá O lo que acabo de ver Si fue real Tú no has visto nada Esto fue un sueño Nah yo creo que si es de verdad Mata ¿Qué está sucediendo? Tengo frío No temas hermano Serás bendecido con la luz eterna Ay ya me dio miedo Ya me dio miedo Lotso ven acá Ahora sí Ahora sí Esto ya me dio un chingo de miedo gente Tengo miedo Lotso Cállese cabrón Yo toco donde quiero Imbécil ¿Te crees muy gracioso? No manches Yo no fui Quiero probar Los personajes Este tipo son la polla Aplausos Quiero que todo el mundo Ahorita en sus casas Aplauda Aplaudes Gracias Yo no A ver Tona ¿Qué pasó? Encontré un cadáver En electricidad Y el morado estaba al lado Y salió corto Yo lo vi Morado ¿Qué tienes que decir en tu defensa? No yo no fui Fue el Tona Eso diría un impostor Cámara güey Tú no me vas culpando Yo digo que es el amarillo No, no me vienes cámaras ¿Qué tanto viste? El morado salió corriendo Si es cierto Si, él fue No, yo no fui Fue Tona Díselo el juez Ala, suele pasar Suele pasar Eso suele pasar Eso pasa siempre Siempre que uno coge Y ve el cuerpo Uno, uno, uno Se me congeló la cerve... Perdón Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? No deberías quedarte tan solito En una nave tan grande y oscura como esta ¿Hagan hijo? No, es hora de que vayas a conocer la luz Ah, conocer la luz porque es negro Ya lo entendí No entiendo Yo sí ¡Excitante! Hacerle caso a esa carita toda bien sensual y hermosa El amarillo Es el amarillo Ese güey Lo votaron al amarillo Puedo decir No, ganó Ganó el impostor Ugi, 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 ugi Es lo que diría el impostor Tarita feliz Bueno chicos Espero que les haya gustado el video del día de hoy Que les haya encantado tanto como a mi Que el día estuvo super, que guapo Quiero que me comenten su parte favorita del video Y quiero que saluden Al señor sol ¡Cállese bebé tonto! Pues bien, pues bueno chicos Mi nombre fue Guillex Y nos vemos hasta la siguiente Un saludo a todos Y adiós Ay, estoy muy enfermito Así que déjenme su like ¡Uh!